Supongo que ahí veis un portero dando vueltas y es que en la Feria de Málaga, justo en el lateral de los cacharrizos, hay multitud de atracciones en las que probar durante esta noche la suerte. Pero no solo la suerte que tiene uno, sino también la eficacia y la habilidad para conseguir premios. Aquí tenéis los premios, ahora os lo enseña Pochi que están aquí arriba. Son fantásticos, todo tipo de muñecos, para la pequeña, para el pequeño, para la mujer o para el mayor, para el hombre, para todos. ¿Por qué? Porque todos pueden participar en este tipo de juego. Vamos cercanos a ver en qué cosiste. Muy buenas noches. Yo sé que te estoy poniendo en un apurillo, que me ha dicho no quiero salir. Pues la verdad que sí, me pones en un apuro porque me da mucha vergüenza. Pero chiquilla, ¿por qué vergüenza? Porque tampoco, si estamos en Feria, por la de gente que tú atiendes aquí cada noche. Claro, la verdad es que la gente se está volcando. ¿Cómo te llamó usted? ¿Cómo te llamó usted? Yo, Luisa Serrón. Luisa, yo soy Juan, encantado. Bienvenida al programa de Feria de Proconos. Le había llamado mucho la atención, supuesto. La portería y el tiro. Esto estaba atrayendo aquí mucha gente. Lo que pasa es que me ha atendido la cámara y le ha dado un poquillo de corte a los que estaban aquí y se han largado. Pero esto es bueno. ¿Atrae mucha gente a la hora de una noche en la Feria? La verdad que sí. La gente de Málaga se está volcando. El turismo se está volcando. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchísimos gastos. Hombre, era más que la estancia y la estancia y todo eso, pero gracias a Dios la gente se está volcando. No nos podemos quedar. Si tuvieramos menos gastos, estaría la cosita mía. Ahí, a ver, a ver. Vamos a adelantar un mensaje aquí a las autoridades municipales que pueden ver los precios. Pues la verdad que para nosotros bajar los precios, que ellos nos bajen los precios un poquito a nosotros. Mira, una forma muy interesante. Nosotros para el pueblo bajan los precios y ellos bajan los precios. ¿Y esta pequeña que tenemos aquí, su nieta? No es mi nieta, pero como si lo fuera. Como si lo fuera, ¿no? Esta es, mira. Muy buenas noches. ¿Cómo te llaman? Natalia. Natalia. Tú estás aquí con la familia, con los amigos. Ella con su abuela en el volador. Con su abuela, que está en el volador. También aquí, periante, ¿no? Sí, son periantes, somos todos periantes. Todos los niños de pequeños, todos los niños de pequeños, siempre hemos querido que nuestros padres sean periantes para poder montarlos en todos los cacharros, ¿sabes? ¿Sabes la envidia que tenemos todos los niños? ¿Y tú que te montan en todos los cacharros? Sí. Ah, aquí tienes una profesional, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta más? Eh, la actriz. El volador de la abuela, niña. El volador de la abuela. El volador de la abuela. La abuela es lo mejor, lo que hay aquí, ¿no? Claro. Teresa, cuéntame, ¿de qué consiste el pueblo? Pues consiste en, mira, meter los dos balones y puede elegir todos los premios que usted haría aquí. Hay que intentar que... Meter los dos goles. Los dos, ahí, como sea, penalti. Eh, los dos goles, a penalti vamos. Ajá. Hay que meter los dos penaltis. ¿Se puede parar de girar el portero? ¿O girando un balón? ¿Se puede parar de girar el portero? ¿Para que lo metas tú? No, yo me pregunto, alguno te lo habrá preguntado, supongo. No, 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 hay que ir a penalti. Ahí a penalti. El casilla se mueve. ¿Y tú me ves a mí con pinta de marcado aquí? Yo creo que sí. Sí, sí, uno por lo menos, ¿no? Uno por lo menos. Son dos tiros. Voy a ver si yo conseguiría el reto, ¿vale, Luisa? Vamos allá. A ver, Pochi, voy a intentarlo. ¿Cómo prefieres que nos pongamos? Que lo marque, ¿no? Que lo marque. Vale, vamos allá. Luisa, va por ti. A ver, vamos a... Voy a dejar el micro aquí un segundo porque esto requiere de concentración. Bien, vamos allá. ¿Qué faltaba? Que alguien cantara ese fantástico gol que le hemos marcado al portero. ¡Viva el Málaga! Luisa, este ha sido un juego genial. Pienso repetir en cuanto acabe. Vale, pues muy bien. Ha resultado difícil, ¿eh? Esto hay que tener aquí una habilidad extraordinaria. Es más difícil que me está haciendo sudar. Bueno, Luisa, muchas gracias. Vamos a ver otros compañeros tuyos a ver que nos ofertan en estas ferias. Y muchas gracias por el trabajo tan fuerte que desarrolláis. Gracias. Y dale la gracia a tu Mario, que no quería hablar conmigo, ¿no? No, no. No quería. Hasta luego, maestro. Pues aquí tenemos otra de las atracciones clásicas en la feria. Ahora, ¿cómo no? El bingo con los fantásticos premios que tenemos aquí pendientes. Vamos a preguntar si está habiendo suerte. Muy buenas. ¿Está habiendo suerte? De momento no. ¿Todavía no? ¿Cuánto habéis jugado? La segunda partida. ¿Segunda partida? Vale, vale. ¿Y estáis viendo que se dan premios o habrá tono aquí? Hombre, se está llevando premios. Ah, bueno, vale. Eso es buena señal. Pues venga, seguid intentándolo. Vamos a preguntar a ver si hay algún afortunado. ¿Hemos conseguido algo? ¿Qué va? ¿Todavía nada? Nada, nada, hijo. Hacemos hecho esfuerzo. Jugadita es especial ahora, ¿eh? Hombre, mira, usted sigue intentándolo. Todavía llega a tiempo. Al final me he llevado a esto. Se está poniendo los números. Se está poniendo la suerte. Vivo en Málaga, claro. Vivo en Málaga y el frente porque no. Y el frente porque no. Claro. ¿Cuántos cartocillos estamos echando en la jornada de hoy? Acabo de venir ahora mismo. Acabo de venir ahora mismo. Vamos a darle, vamos a desearle suerte y que le gustaría llevarse de todos estos artículos regalos. ¿Ello, Panteño? Hombre, a ver, está claro que el guad, ¿no? Hombre, a ver. El guad, de todo lo que hay aquí, el guad. Para el chaval, para el pequeño. Para el pequeño, que le va a encantar. Caballero, que empieza, que empieza esto. Vamos a acercarnos. Buenas noches, sígueme. Aquí vemos cómo tiene la bola dando vueltas. No sé cómo se le llamará o se impulsan. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Esto es para ahora, para ahora. Vea, dése prisa que ya el sorteo está la bola dando. ¿Qué queremos conseguir de aquí, señora? Lo que sea. La ilusión, la ilusión. No, 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 lo que sea, da igual. Muy buenas noches. ¿Cómo se llama usted, señora? Paqui. Paqui. Veo que aquí tenéis una confluencia de personas enormes. Este puesto convence en ferias. Hoy es sábado, hoy tiene que ser un día bueno. Lo que pasa es que parece que va a venir más tarde, señor Agente. Mucha gente, poca gente en estas ferias. Yo creo que hay bastante afluencia, ¿no? Este año, ¿hay quejas o no hay quejas de los comerciantes ferianos? Ha habido bastante gente. Lo que pasa es que creo que con lo que pasó en Barcelona el jueves, la gente parece que ayer se retuvo un poquito. Esperemos que hoy no, que hoy ya se haya pasado un poquito. Hoy parece que tenemos un buen lleno. Bueno, ahí va, esperemos que tengamos un buen lleno. ¿Hay que despedir las ferias? ¿Y en qué tómbola, qué tómbola hay que acudir para...? Bingo, malagueño. Bingo, malagueño. Malagueño, nosotros somos de Málaga. De Málaga, de Málaga. Somos de aquí, de Málaga. Cuarenta y cinco. Casi todos los feriantes que consulto son de Algeciras, de Sevilla también mucho, de Cama. Aquí hay bastantes malagueños, en casetas de tiro, sí, en infantiles. A partillos grandes y esos ya son más de fuera, pero los infantiles, casetas y estos somos de Málaga. Aquí hay muchos malagueños. Bueno, aquí por lo que veo tenéis multitud de premios. Aquí sí tenemos jugadas especiales, que hay patines. El que más del palo, por decirlo así, es lo que se llevaría, el gran premio de todos. En la gente lo que le gusta ahora mucho son las partidas especiales, que es el patín eléctrico que tenemos allí, el Smart Balance, que le gusta mucho a los niños, bueno, y a los mayores también. Y el Guad por ahí también tiene pinta de... El Guad también, eso lo hemos caído hoy, también el Guad. Los iPhone para la juventud, los teléfonos móviles también para la juventud. Tenéis de todo. Y luego la cafetera para la abuela también tenéis de todo. También, también, por lo que veo, hasta los altavoces para poner música. Para la playa, todo. Aquí, mil gracias. Nada, a vosotros gracias. Guapo y malagueña además. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a acercarnos a ver si por aquí alguien está consiguiendo ya premios. Por aquí, por aquí os veo que vais tan concentrados. Va bien, va bien. Sí, de momento sí, veinticuatro. Nada, nada, por ahora nada. Treinta. Vamos, casi, casi. Casi, casi, casi. Mira, el treinta, por ahora estamos trayendo. Treinta y nueve. Caballero, ¿cómo lo llevamos? Treinta y nueve. Yo peor que ella. Yo he puesto con vosotros porque no sé por qué me va a dar a mí que tenéis premios. Sí, no sé, ya ahora lo veremos. Mira, cuarenta y ocho. Ella está aquí, no, pero... Le falta nada, ¿estás nervioso por yo? Mira, muy nerviosa. ¿Qué quieres conseguir? Si alguien tiene alguna fruta con alguien que me va a abrir. Bueno, la verdad es que yo no lo sé. Mira, hemos parado y a ver lo que sale. Con los dos los viajes, a Caribe, con los dos. Aquí no sé si hay viaje. El viaje es cual, lo que pasa es que es un poco pequeño. Hay cartones a la venta también para la siguiente. Soy de Málaga, venid de fuera. De Valencia. ¿Qué le está apareciendo la feria de Málaga? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bonita. Mucha calor, pero muy bien. Sí. Que me contáis que yo acabo de ganar esto y esto ya... Venga, dieciocho, dieciocho. Cuarenta. ¿No ha podido ser cuarenta? Bueno, pues ya será la siguiente. Veintiuno. Queremos ver dónde está el premiado. ¿Dónde está el premiado? Vamos a seguir buscando por aquí. Treinta y ocho. A ver, este caballero también va bastante bien. Uy, vamos bastante bien. Treinta y ocho. Dos números. Pues el once y el veintidós, casi nada. El once y el veintidós, a ver si ganamos. A ver, ¿qué te gustaría llevarte? Yo, la verdad, el cual. El cual. Veintinueve. Lo más deseado de toda la fe. Hombre. Pues venga, que ya falta muy poco. Veintidós. Vamos a seguir por otra familia de aquí. Y ahora que estamos venidos. A ver, te manda un poco. ¡Eh! ¡Bingo! ¡Que tiene bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Qué siente! ¡Que si fuera un error, continuaríamos la partida con los mismos cartones! ¡El once y el veintidós! Uy, que le falta un numerillo. Pues no, casi. ¡Casi, casi, casi! Falsa alarma, falta uno. ¡No, eh! Bueno, todavía no hay bingo. Todavía no hay bingo. Vamos a ver. ¿Están los monitores? Veintidós. Veintidós. Ahora, a ver, por esta familia. Lo vamos a comprobar. ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la llevamos? ¡Bien, bien! Me tocan un poquito. Bueno, te faltan el veintidós cuatro números. Y ya ha terminado el sorteo, que no me he enterado, ya ha terminado el sorteo. Sí, sí, ya ha terminado. Ah, ya ha terminado, vale, pues entonces, no ha habido bingo, no ha habido bingo, habrá que esperar a la siguiente ocasión que está... Ah, bingo correcto. ¿Alguno más antes de cerrar la tira? ¿Quién ha ganado el bingo, que no lo hemos visto? Este caballero. Repito, ¿alguno más? ¿Este caballero? ¿Usted ha sido afortunado? No sabe español. No sabe español, pero enhorabuena. ¡Congratulations! Pues aquí tenemos, ya sabéis, en la tómbola, siempre alguien gana, no lo perdáis. Además, malagueña y exquisita.